Hola a todos, los quiero dejar invitados para este 26 de marzo en el gimnasio municipal de San Miguel que tenemos preparado para ustedes un gran espectáculo de lucha libre va a estar con nosotros Zack Sabre Jr. así que no se pueden perder este gran show y se va a enfrentar por supuesto a nuestro campeón en Chile, a temistas así que no se lo pueden perder todos los fanáticos de Legión nos vamos a estar esperando este 26 a las 6 de la tarde en el gimnasio municipal de San Miguel